Todos estos momentos de inestabilidad e incertidumbre no benefician ni a la economía ni a la vida de las familias. Así que vamos a intentar que el Gobierno, atendiendo a las reivindicaciones que el sector está haciendo, sea permeable en cuanto a la anticipación de la financiación, para que esto no suponga un problema para las estaciones de servicio, pero también con un poco de sosiego, que yo creo que es necesario, porque son muchas las noticias que están dificultando el estado anímico de la sociedad, el contexto económico y social, y entre todos, igual que lo hicimos hace dos años con el COVID, que vivimos las circunstancias más complejas, no están siendo mucho más fáciles y tenemos que colaborar y contribuir para que sea lo más fácil de digerir posible en un contexto que, como digo, está siendo muy complejo.